Edificio en venta de 8 apartamentos, 2 apartamentos por pisos, zona estratégica para la inversión, a 2 minutos de la Isabela Aguiar y a 2 minutos de la avenida México Buenos Aires Herrera, Santo Domingo Oeste. Características, título al día, 114.41 metros de terreno, comba sumergible, techo cerrado, 2 dinacos, construcción de bloc de 8 y de 6, piso en porcelanato, baños en cerámica italiana, closet en espejos, acceso al edificio restringido, hierros en todos los apartamentos. Los apartamentos están todos alquilados y son $750 pesos de mantenimiento. El edificio está generando $100,000 pesos mensuales en alquiler, tasación al día, precio de $17 millones, ligeramente negociables. Así que ya sabes, aprovecha esta oportunidad.